Y bueno, como le iba diciendo acá, en el tema del SAEPU, acá solamente hay dos cosas, ¿no? O bien tiene entrada o bien tiene salida. Por eso se llama lo que es sistema abierto de estado y flujo uniforme, ¿no? Ahora, acá la parte de las características es algo fundamental, ¿no? Generalmente acá siempre va lo que es un tanque o un recipiente, generalmente, ¿no? Acá, como el ejemplo típico, acá hay lo que es un tanque y acá es una válvula de estrangulamiento. Ahora, también fue acoplado esto a lo que es el tema de un compresor y un tanque, o una turbina o un tanque. Todo depende de cómo está el volumen de control, ¿ya? En otras palabras, acá, si el volumen se encuentra acá, ¿qué sería? Se encuentra lo que es un SAEPU, ¿no? Pero si el volumen acá o el punto acá de entrada, este punto acá, se encuentra por acá abajo, ¿no? Y el punto acá se encuentra acá, ¿qué tendría acá? Tendría acá lo que es un SAEPU y acá lo que es un SAEF, ¿no? Todo va en función a qué me da el enunciado. Si el enunciado me da la presión o me da alguna variable antes de la salida, entonces ahí puede ser lo que es el tema de un SAEPU y un SAEPU, ¿no? Pero casi generalmente siempre va así, siempre va lo que es el tema por encima de lo que es un impositivo, ¿no? Ahora, en la parte acá principal, vamos a tocar lo que es la característica principal del SAEPU, ¿no? Como decía, es o entrada o salida, pero no puede ser ambos, ¿no? Y en la parte acá, las variables dentro del volumen de control, es decir, la presión que se encuentra acá dentro de este volumen, ya sea por acá o por acá, son uniformes, es decir, no se puede calcular. Pero sí, las variables que se encuentran en los límites acá son estables. Otra palabra acá que les puedo decir es lo siguiente, ¿no? En este punto de acá, la presión final del SAEPU siempre va a ser igual a la presión de entrada. Si en algún caso está comenzando a entrar, ¿no? O también la presión final es igual a la salida, si en algún caso está comenzando a salir, ¿no? Más que todo eso como concepto tránsito, ¿no? Entonces acá pueden ver que las variables del límite de control son estables, ¿no? Netamente acá en los límites, ¿no? Y acá normalmente siempre vamos a ocupar lo que es el tema de lo que es la válvula. Casi siempre va esto, ¿no? Una válvula. Son casos raros que tienen lo que son así con compresores o con turbinas. Todo depende del enunciado, ¿no? A ver, ¿qué más les puedo decir aparte sobre eso? El tema de la fórmula para ocupar lo que es acá el balance de masa o hacer la exposición de continuidad es la siguiente, ¿no? La masa que entra menos la masa que sale es igual a la masa final menos la masa inicial. Esto es acá del volumen de control, ¿no? Y la primera ley del SAEPU se encuentra acá, que es calor del volumen de control menos trabajo del volumen de control es igual a masa final, energía interna final, menos masa inicial por energía interna inicial, más la sumatoria de masa que sale por la talpía que sale. Entonces, esto acá es la fórmula de la primera ley para el SAEPU y esto es lo que es el balance de masa o la ecuación de continuidad, ¿no? Con esto empecemos a hacer lo que es el modelo que les estaba mostrando. ¿Qué sería el modelo acá, donde está? El acá. Así que acá lo que hago siempre en todo SAE, ¿qué sería acá? Siempre hay lo que son tres estados. Un estado inicial, un estado final y un estado de entrada o salida. Depende a lo que hubiese le anunciado, ¿no? Así que acá lo que voy a hacer es copiar de este modelo acá la parte de lo que es inicial y final. Por lo tanto, esto copiémoslo acá y pongamos su estado inicial y el estado final para todo esto acá, borrémoslo y lo de acá lo borramos. Así que, bueno, empezamos acá a leer el anunciado y veamos qué tiene el anunciado, ¿no? Dice acá lo siguiente. Por una tubería fluye lo que es vapor de agua, ¿no? ¿A cuánto? A 7,03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 260 grados centígrados, ¿no? Muy bien. Acá, ¿qué me da? Me da lo que es la presión que circula por la tubería, ¿no? Pongamos acá el color amarillo. ¿Qué más me da parte? Lo que es la temperatura que circula por la tubería. Pongamos de verde. Entonces, ¿qué es lo que sé acá? Sé que esta presión por acá circula, ¿dónde? Circula por toda la tubería. Es decir, por toda la parte de acá circula esa presión. La pongo acá, la presión. Aparte, esto que circula acá, circula por toda la tubería. Entonces, lo pongo, ¿dónde? Por la parte de acá. Los 60 que va a la tubería. ¿Qué más me dice la enunciada, verdad? Dice lo siguiente. Un recipiente aislado térmico. Al día que acá lo que es aislado térmico hace referencia a que no hay transparencia de calor que se encuentra de forma adiabática, ¿no? ¿Qué más dice la enunciada, parte? Y provisto por un émbolo con resorte. Muy bien. Dice que acá hay lo que es un émbolo con resorte. ¿Cómo se ve acá en la figura? Acá está lo que es el resorte, el émbolo. Se encuentra así, ¿no? Y como dice acá, aislado térmicamente hace referencia a que no hay calor que es adiabático. Así que esto acá, aislado térmicamente, hace referencia a que el calor es igual a cero o no hay transferencia. Por lo tanto, esto acá, le voy a colocar acá. Sin color. Y esto al medio. Ya. Pongamos esto acá. Y veamos qué más dice la enunciada, parte. Está conectado a la tubería, como se muestra en la figura, ¿no? Claramente se encuentra acá la figura. Acá hay una válvula, está conectado con la tubería. ¿Conectado con qué? Con un cilindro émbolo que está conectado con un resorte, ¿no? Y veamos qué dice la enunciada, parte. Inicialmente, la fuerza del resorte es cero, ¿no? Es decir, al comienzo, el resorte, ¿cómo se encuentra? Se encuentra totalmente libre. Se encuentra totalmente conectada, como se ve en la figura. No hay una fuerza. Se encuentra así, suelto, y está pegado a dónde? Al émbolo, ¿no? Después, ¿qué dice la enunciada, parte? Pero cuando se abre la válvula y el vapor entra, la fuerza resistente es directamente proporcional a su distancia recorrida, ¿no? Entonces, acá el enunciado me dice lo siguiente. Cuando esta válvula acá se abra, ponemos acá el tema del... ¿Dónde está? Cuando esto acá se llegue a abrir, ¿qué ocurre? La presión acá, o el vapor de agua, va a comenzar acá a ingresar, por acá, por la válvula. Entonces, lo que hace es que el émbolo acá que se encuentra comprimido, es decir, el émbolo, el resorte comprimido, se lleva hacia arriba, ¿no? Y esto cumple lo que la ley dijo, que la fuerza es directamente proporcional a su desplazamiento o a la distancia que recorre el émbolo, ¿no? Entonces, acá lo que sabemos por resorte es que la fuerza va a ser directamente proporcional a su desplazamiento. Se mueve porque la fuerza es igual a una constante K por la distancia, ¿no? Y, ¿qué más se denuncia aparte? Ahí es la temperatura... Bueno, ahí es la temperatura interior cuando la presión llega a 7,03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces, acá lo que tengo es la presión final de 7,03, en color celeste. Por lo tanto, acá también, al comienzo, como veo la figura, el estado inicial, ¿cómo se encuentra el estado inicial? Otra acá, el estado inicial vacío, no hay nada. Así que esto como acá, se encuentra inicialmente vacío. Es el estado final. Y se va a encontrar la temperatura del interior. Y acá, encontrar la T final. Y encontrar la velocidad, la temperatura final. ¿Cuándo llega a una presión de 7,03 kilogramos fuerza? Y aparte, el enunciado me dice, cuando llega la presión a 7,03 kilogramos, como acá, el final, que es igual a 7,03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Entonces, pongámoslo de color negro. Y si nosotros, tengo eso. Ahora, ¿qué más me da parte del enunciado? Como ustedes pueden ver acá, tengo lo que es el tema de qué, la presión, y la temperatura acá, ¿de dónde? En la entrada, y la cadena. Por lo tanto, lo que hago nuevamente aquí, es hacer el volumen de control. ¿Qué es lo que yo voy a estudiar? En la entrada, el punto de entrada, ¿qué se encuentra? Voy a colocarlo, en la parte de acá. Así que acá, en la parte de color rojo. Ese es el volumen, el punto, donde llega a entrar, ¿no? Por lo tanto, acá, el volumen de control, sería, vamos a ver, sería, esta parte acá, el volumen de la válvula, como el resorte, y llegando. Por lo tanto, acá sería lo que es el tema, el volumen de control. Ahora esto va a ir de color rojo. Esto sin relleno, y esto va de color rojo. Pero va segmentado, así que acá pongamos segmentado. Ya. Entonces tenemos eso. Y por lo tanto, acá que tendría el estado de entrada, ¿no? ¿Por qué se está comenzando a entrar? Así que acá le pongo lo que es la entrada. Muy bien. Acá lo que es la entrada. Y sería este punto acá. Entonces acá hago lo que es un estado de entrada. Pongo acá, en el tema de la entrada del SAEF, entrada. Tengo acá lo que es la presión de entrada y la T de entrada, ¿no? Por lo tanto, acá pongo lo que es presión de entrada. La presión de entrada es igual a 7,03 kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado. Y la T de entrada es igual a 260, ¿no? Así que acá, copio acá. Pongo acá, temperatura de entrada es igual a 260 grados centígrados. Bueno, más que todo esto es la parte más complicada, ¿no? A partir de acá, ¿qué es lo que siguen? Esta meta es hacer un manejo de tabla, fórmula, tabla, fórmula, fórmula, fórmula. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda que tengan sobre esto? Ya, si no hay acá dudas, comencemos a hacer lo que es el modelo y hacemos los que son acá los estados termodinámicos, ¿no? Comenzamos siempre con el estado número, el estado que tengo más variable, que sería acá el estado de entrada, ¿no? Por lo tanto, acá lo que haría sería hacer el estado de entrada, el estado número uno. Muy bien, acá pongo lo que es, bueno, de acá copiemos lo que es el estado de entrada, que sería acá, ¿dónde está? Ya. Copiemos esto y eso. Y acá pongo lo que es estado de entrada. En cambio acá el estado de entrada que tendría, tengo lo que es presión y la T. Entonces, pongo acá lo que es presión de entrada, que es igual a 7,03, ¿no? 7,03 kilogramos por eso, o sea, cada centímetro cuadrado. Y aparte la T de entrada, sería que es igual a 260 grados centígrados. Entonces acá pongo, estoy a copiarlo, y pongo acá temperatura de entrada, que es igual, T de entrada que es igual a 260 grados centígrados. 260. Entonces, con esto acá, ¿qué es lo que hago? Con esto acá lo que hago es, entro a tabla, 242, con la presión, y saco lo que es la T de saturación. Si usted puede sacar de tabla la T de saturación, ¿eso cuánto vale? Sacamos acá lo que es la T de saturación. Y vayamos a tabla. Acá en la tabla, busquemos tabla de saturación, que se encuentra acá. Y acá en la presión, busco lo que es 7,03, que se encuentra acá. De cuanto a la T de saturación, sería, perdón, acá, esto no. Esto sin color, y tiene un valor, a ver, sin color, de 164,35 grados centígrados. Acá tengo lo que es la T de entrada, ¿no? Así que acá pongo eso, 164,35 grados centígrados. Muy bien. Después, ¿qué es lo que hago? Debo saber en qué estado me encuentro. Como la T de entrada es mayor a la T de saturación, ¿en qué estado me encontraría acá? Me encuentro acá en estado de vapor recalentado, ¿no? Así que acá pongo que me encuentro en vapor recalentado, ¿no? Y si me encuentro acá en vapor recalentado, ¿qué es lo que hago acá? Lo que yo hago acá sería, entro a la tabla A6, ¿no? Con esta presión y con esta TEN. Y acá saco lo que es la entalpía, ¿no? Por lo tanto, acá pongo lo que es la entalpía de entrada, ¿a qué es igual? Entalpía de entrada es igual. Y bueno, esto acá que sea con distancia 1,5. Ya, ahí. Vayamos acá a la tabla de acá, la tabla A16, que sería la tabla acá, y buscamos la presión de cuánto? De 7,03. ¿Qué se encuentra por la parte de acá? Ya. La parte de acá, démosle a dibujar. Y encontrar acá lo que es la presión de cuánto? 7,03. ¿Para qué es lo que busco acá? 260 grados sentido. ¿Qué le encuentro dónde? Justamente la parte de acá, 260. Lo que hago acá es interceptar. De acá lo que hago es, voy recto hacia acá. Y de acá arriba voy yendo hacia abajo. Entonces, ¿qué encuentro acá? Lo que es el tema es la entalpía, lo que más me importa. La entalpía, y aparte lo que es el tema del volumen específico, por si acaso, por si en algún momento lo voy a ocupar. Así que acá ustedes en su tabla pueden sacar el valor número. Estaría acá 0,3489 y 710,33. Sacamos lo que es el volumen específico de entrada, que es igual a 0,34... 0,3489. 89. Y lo que es entalpía entrada. Así que acá pongo lo que es entalpía entrada, que tiene un valor de cuánto? Tiene un valor de... 710,33. Así que acá pongo lo que es 710,33. Y ponemos su unidad. La unidad es lo que son metros cúbicos de cada kilogramos. Para eso copiemos de acá. Su unidad se encuentra acá. Y ponemos la unidad. Acá lo vimos. La unidad que sería kilocalorías de cada kilogramos. Entonces, esto de acá, que sea un poco más cercano, ahí. Y bueno, saqué tabla. ¿Qué es lo que sigue a partir de ahora? Ya tengo lo que es acá, el estado de entrada. Ahora lo que hago acá sería el estado de... el estado inicial y el estado final, ¿no? Así que acá lo que hago sería el estado inicial. Acá pongo lo que es estado inicial. Este costado. Estado inicial. Lo que sigue a partir de ahora sería colocar la presión. ¿Qué tengo del estado inicial? ¿Cómo se encuentran? Se encuentra vacío, ¿no? No hay nada. Así que acá lo que hago es tocar. Se encuentra el inicio de lo que es vacío, ¿no? Lo tanto acá pongo lo que es estado inicial y en la parte de acá pongo lo que es vacío. No hay nada. Ahora, ¿qué sigue después? Lo que sigue después de acá sería hacer el estado final, ¿no? Así que acá pongo lo que es estado final de onda. Estado final. ¿Y qué tengo acá el estado final? Solo tengo acá lo que es el tema de la presión final, que es 7,03. Así que acá lo que hago es copio esto acá. Y acá pongo lo que es estado final. Sería presión final. De 7,03. Y esto acá lo borro. Entonces, ¿qué sigue a partir de ahora? Solo tengo lo que es presión final. ¿Cómo puedo acá encontrar una variable que me pueda servir? Es decir, como acá no tengo nada, ¿qué es lo que hago acá? Debo aplicar lo que es la ecuación de continuidad. Así que acá ocupo la fórmula. ¿Dónde está el tema del SAEFU? Acá. Dijimos que siempre hago lo que es una ecuación de continuidad. Así que esta fórmula acá la voy a copiar. Y la ponemos acá. Hago lo que es la ecuación de continuidad. Y después acá ocupo la fórmula. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula acá es la siguiente, ¿no? Esto acá voy a copiarlo. Y lo pongo acá. Muy bien. Entonces, pongo acá lo que es la ecuación y la fórmula. Veamos qué tengo de este SAEFU, ¿no? Vayamos poco en poco desglosando. Así que, primeramente, ¿qué tiene el SAEFU acá? Solo tiene lo que es acá lo que es una entrada. Como acá tiene lo que es entrada, no hay salida. Entonces, acá en la fórmula, ¿qué es lo que es el precio? Masa y salida, ¿cuánto vale? Vale cero. No hay eso. Muy bien. ¿Qué más tiene lo que es el SAEFU acá? ¿Cómo se encuentra al comienzo? Se encuentra vacío. No hay masa. Entonces, acá, ¿qué es lo que es el precio? Masa inicial, ¿cuánto vale? Vale lo que es cero, ¿no? Así que acá lo que hago, masa inicial, es igual a cero. Entonces, acá, ¿qué me queda? Me queda que la masa de entrada, que es igual, es igual a la masa final, ¿no? Muy bien. La masa que entra es igual a la masa final. Perfecto. Me queda lo siguiente. Ahora, ¿qué sigue después? Esto de una condición. Masa que entra es igual a la masa final. Después, lo que hago acá sería aplicar la primera ley de la termodinámica. Por lo tanto, acá lo que es, aplico la primera ley dentro de este SAEFU acá. Entonces, acá lo que pongo es la primera ley. ¿Cómo se encuentra? Se encuentra de la siguiente forma. Esto acá lo voy a copiar y lo pongo en la parte de acá. Ya. Esto por acá y tamaño 20. Ahora acá pongo lo que es la primera ley del SAEFU. Hacia acá pongo lo que es la primera ley del SAEFU. Y copio acá la fórmula. Ahora, de acá vayamos poco en poco desglosando. ¿Qué tengo y qué es lo que no tengo, no? Veamos acá. ¿Cómo se encuentra eso? Se encuentra lo que es adiabático. No hay transferencia de calor. Entonces, acá, en la fórmula, ¿qué es lo que digo? Calor, ¿a qué es igual? Es igual a cero, ¿no? Este es precio. ¿Qué más tengo acá del SAEFU? Tengo lo que es entrada. Como tengo acá entrada, ¿qué no hay acá? No hay lo que es salida, ¿no? Entonces, acá en el SAEFU, ¿qué es lo que hago? En el SAEFU acá, lo que es la salida es igual a cero. Esto acá lo desprecio. ¿Qué más tengo acá en el SAEFU? ¿Por qué no tengo? El tema de al inicio. ¿Cómo se encuentra el inicio? Se encuentra vacío. No hay nada, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que hago? Más inicial, pero el eje interno inicial, ¿cuánto vale? Vale cero. Y acá lo que me queda es lo siguiente. El trabajo del volumen de control acá es igual. El trabajo del volumen de control acá es igual. Y esto, un poco más por acá. Me queda acá lo que es igual a la masa final por energía interna final. Muy bien. ¿Qué más parte? Menos la masa que entra por entalpía que entra, ¿no? Entonces, me quedo así. Ya, me quedo la siguiente relación acá. Esto acá, pongamos un poco más grande. Ahora, ¿qué sigue después? ¿A qué es igual acá lo que es el tema del trabajo? Acá hay lo que es trabajo, ¿no? Y que ustedes recuerdan que para el primer parcial, siempre que se hacía resorte, había trabajo. ¿Se ocupaba qué? Se ocupaba de una fórmula, ¿no? Así que veamos acá el formulario del primer parcial, cuando había resorte, ¿no? Que se encontraba por la parte de acá. ¿Dónde está? 2023. El formulario se encontraba... Ya. Siempre que era resorte, se encontraba acá. Esta es la fórmula acá. El trabajo de un es igual a un medio presión 2 por volumen 2 menos presión 1 por volumen 1 multiplicado por el factor de conversión. Entonces, acá aplico la misma fórmula. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que digo? Acá, en la diapositiva o en el modelo, en vez de acá, lo que es trabajo, aquí pongo. Acá, de vuelta, es negativo. ¿Era igual a qué? ¿Era igual a un medio? Y acá pongo lo que es presión final por volumen final. Así que acá pongo lo que es presión final. Esto más para acá. multiplicado por volumen final por volumen final. Así que acá pongo lo que es presión final por volumen final. Así que acá pongo lo siguiente. Y esa es la cuarta sobre 427. Y bueno, esa es la fórmula que me queda. Entonces, eso me queda hasta el momento. ¿Qué es lo que es lo que haría acá? Lo que acá me importa más o menos encontrar o calcular, ¿qué sería? Acá lo que yo debo encontrar es cuánto es el valor de esta energía interna final. Es lo que me importa, lo que debo encontrar, ¿no? Por lo tanto, lo que hago ahora acá, ¿qué sería? Acá lo que hago sería simplemente hacer un simple despeje, ¿no? Por lo tanto, acá lo que voy a hacer ahora sería, a ver, esto que está acá restando, voy a pasar a este lado acá a Smartdown. Pero antes de acá, comencemos a despejar alguna cosa. ¿Cómo se encuentra al comienzo el volumen? El volumen acá inicial, ¿cómo se encuentra acá? Se encuentra vacío, no hay un volumen establecido. Y en cuanto a la presión inicial al comienzo, es cero. ¿Por qué es cero? Porque se encuentra vacío, no hay presión, tampoco hay volumen, tampoco hay masa, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que hago? Lo que hago acá sería despreciar lo que es esta presión y volumen inicial. Esto acá desaparece. Y esto acá, que está acá restando, pasa a este lado a Smartdown. Entonces acá, ¿qué me quedaría? Me queda lo siguiente. Bueno, esto acá, copiémoslo. Y ponemos, esto acá pasó a este costado a Smartdown. Y esto acá es desaparición. Bueno, me queda así. Y ahora, esto acá desaparece. Perfecto. Ahora, ¿qué sigue después? Entonces acá lo que voy a hacer ahora sería el tema de aplicar. Acá, ¿qué tengo? Tengo lo que es volumen total final, ¿no? Aquí es igual acá lo que es el volumen total. Si yo acá veo la fórmula, acá era igual. Donde está la fórmula volumen total es igual a la masa por el volumen específico, ¿no? Así que esta fórmula acá voy a copiarla. Y la ponemos en la diapositiva. Donde está, en la parte de acá. Ya, ahí. Entonces, yo sé que el volumen total es igual a la masa por el volumen específico. Esa es la fórmula. Ya, pongamos el azul. Entonces acá, en vez de poner acá lo que es volumen total, ¿qué voy a colocar? Voy a colocar lo que es volumen específico final multiplicado, ¿por qué? Por la masa final. Por lo tanto, acá lo que hago sería lo siguiente. Si acá sigo, en los anos que tendría acá, volumen específico final multiplicado, bueno. Como está acá por demás, esto podemos borrar. Si acá lo que es presión final. Y acá está multiplicado por lo que es el volumen específico final. Multiplicado por la masa final. Ya, a lo mismo. Entonces, me queda eso. Ahora, ¿qué dijimos acá? Dijimos acá que la masa que entra, que es igual, es igual a la masa final. Entonces, en toda la ecuación acá, ¿qué es lo que más se repite? ¿Qué tema que se repite en todas las partes? El tema es la masa, ¿no? Acá, ¿qué es lo que digo? Masa que entra, se va a simplificar con qué? Con esta masa final. Y, ¿y con qué más simplificamos? Con la masa de acá, ¿no? Con la masa final de acá. Entonces, acá, voy a simplificar todo eso acá. ¿Y qué me queda? Me queda la siguiente expresión, ¿no? Por lo tanto, acá pongo lo que es energía interna final, ¿a qué es igual? Esto es igual a lo que es entalpilla que entra. Y aparte, lo que es lo que es acá, el tema de que es menos un medio. Bueno, un medio y acá lo que es la presión final. Por lo que es presión final. Ya. Y lo que es volumen específico final. Por volumen específico final. Y después está multiplicado por el factor de conversión, que sería el día de la cuarta. Ya. Y me queda la siguiente relación. Entonces, ¿hasta acá alguna duda que tengan? Veamos qué tengo acá y qué es lo que no tengo. Primero, entalpilla que entra, tengo. Eso sí tengo, ¿no? Entalpilla que entra, lo tengo acá. Presión final, sí tengo. Volumen específico final. Esto acá no tengo. No tengo este valor acá. Entonces acá, pongamos esto acá de color rojo. Y esto se resuelve. ¿Cómo se resuelve esto? Se resuelve por tanteo. Debo tantear una variable y debo continuar así desglosando hasta que llegue a encontrar dicho valor. Por lo tanto, acá lo que hago sería el tanteo. Aunque acá lo que vamos a hacer para verificar el tanteo, ¿qué sería? Ya. Esto acá que está con negativo, lo voy a pasar a este lado con positivo. Así que acá, en la parte de acá, digo lo siguiente. Esto acá se pasa al otro lado con positivo. Por lo tanto, esto acá desaparece. Y lo paso acá con símbolo positivo. Muy bien. Y me queda de esta forma. Entonces, hasta acá, ¿alguna duda que tengo? Como tengo acá lo que es la entalpía que entra, voy a tantear una temperatura. Y con eso, voy a reemplazar acá con este valor y este valor. Y sacamos lo que es la entalpía. Verificamos cuánto es aproximado. Y ahí se acaban. Ahí acaba todo el problema. Así que, la cosa de cómo comprobar acá sería con esta ecuación. Si cumple esta ecuación acá, cumple lo que es el tanteo. Así que acá le quito el relleno. Y seguimos. ¿Alguna duda hasta acá? Entonces, hagamos lo que es el tanteo. Acá digo lo que es el tanteo número uno. Por lo tanto, acá, el estado final y la presión final la voy a copiar. Y la colocamos acá. Estado final. Entonces, acá pongo lo que es el tanteo número uno. O la exposición. El tanteo número uno. Y acá, ¿qué es lo que hago? ¿Cómo sé cuándo tantear o por dónde empezar? Acá lo que hago, ¿cuánto había acá? 260, ¿no? Ustedes deben tantear por encima de eso. Así que, podemos tantear acá con 316, con 300 tanto, con 400, depende, ¿no? Entonces, acá, ¿qué ponemos? ¿Qué quieren poner? ¿Por dónde quieren comenzar de dónde? Pongo acá lo que es la tanteo final. Ahí veamos la tabla que va a poner lo que le han dado. Y veamos. 260, 316 o 371. ¿Por cuál quieren comenzar el tanteo? ¿Por 316 o por 371? ¿Por acá o por acá? Hagamos esto acá de color celeste. Podemos comenzar así de esto. Ponemos esto y verificamos. O también podemos suponer lo que es el siguiente, ¿no? Que sería el color acá, este, acá. Entonces, ¿por cuál quieren comenzar? ¿Por cuál tanteo? ¿315,6 o 371? 315. Ya. Entonces, acá lo que hacemos es tanteo número 1 con esta tantea. Pon acá, t final, tanteo 1 sería 315,6. Y lo que hago acá sería, entonces, con eso, el tema acá. Voy a entrar en tabla con esta presión y con esta t. ¿Y qué saco de tabla? Saco lo que es acá, el tema de la entalpía final. Y aparte del tema de qué? Aparte del tema de volumen específico final. Por lo tanto, acá lo que digo es lo siguiente. Saquemos en tabla eso. Y pongamos acá. O sea, acá lo que es volumen específico final. Y lo que es entalpía final. Volvemos a tabla. Y en la tabla, ¿qué es lo que hago? A ver, pongamos acá el celeste. ¿De cuánto es el volumen específico? Acá 0,3082, ¿no? O 0,30... No, 0,3882. Y la entalpía es 737,71. Entonces acá pongo lo siguiente. 0,3872. Y si acá me acerco, ¿cuánto vale? 737,61. Pongo acá. 37,71. A ver, si me explico muy bien, sería... Ese valor, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Por lo tanto, acá, ¿qué es lo que hago con esto? Con esto acá, lo que hago es... Debo verificar el tanteo. Es decir, debo reemplazar en la parte de acá. Si esto acá me cumple, puedo decir que el tanteo es correcto. Pero si esto acá no me cumple, ¿qué es lo que hago? Debo seguir tanteando una y otra y otra vez. Hasta que llegue a cumplir esas condiciones. Por lo tanto, acá, lo que hago sería, primeramente, encontrar energía interna final. Por favor, vuelan al mismo enlace para continuar. Sácalen de la clase y vuelan a entrar al mismo enlace. Gracias. 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 Gracias.